Había una vez unos mellizos que nacieron en unas vacaciones en Italia. Por problemas económicos se tuvieron que separar y se separaron. Un no se quedó en Italia y el otro se mudó a España y fue adoptado por unos padres. Qué bien que nos hemos deshecho de una niña y podemos pagar nuestros gastos. Aquí estarás súper bien, hija. Pasó el tiempo y la niña, buscando en la habitación de sus padres, encontró un papel muy sospechoso. Lo empecé a creer y, asustada por la situación, fue corriendo a sus padres y a que le explicasen por qué de ese papel. ¿Qué pasa? ¿Y este papel? No es nada. ¿Cómo que mal? Te lo contaremos cuando seas más mayor. No puedo esperar. Vete a tu habitación. No, me lo vas a explicar ahora. ¡Que te vayas! ¡Joder! Se va. La niña es verdad, por no saber que sus padres no le hiciesen la verdad. Al final se fue a su habitación, pero se puso a investigar sobre ese papel porque todavía no se podía creer que era adoptado. Por otra parte, en Italia vivía una vida normal, pero el niño no sabía que tenía una almohada perdida. Bueno, hijo, sabemos que estás muy contento, estamos muy contentos de ver tus calificaciones en el colegio y vamos a darte una sorpresa. La sorpresa va a ser que te vamos a llevar las vacaciones a España. ¡Oh, qué bien! Y encima que yo siempre he querido viajar a España. Ya en España fueron a visitar, según sus padres, fueron a visitar a unos amigos de sus padres y allí es cuando empezó la verdadera historia. Hola, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien, ¿y tú? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, os presentamos a nuestro hijo, Izan. Tiene 12 años. ¿Hoy? Hola. Yo soy Marta. Me encanta, ¿no? Igualmente. ¿Quieres venir a jugar? Vale, pregunta. ¡Oh, mira! Y que se vengan los padres de tu amiga con nosotros que vamos a hablar. Bueno, ¿y cuándo le vais a contar todo? Creo que es el momento de decirle la verdad. ¿Y cómo se lo vais a decir? No lo sé. Ya saldrá algo. ¡Chicos! ¿Qué? Os tenemos que contar algo. Cuenta. Queremos deciros que vosotros sois hermanos. ¿Qué? 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 Lo que oís, me mentiste. Bueno, ahora vais a vivir una vida juntos en Italia. Nosotros nos quedaremos aquí. Me pienso llevar al gato. Está bien. Lo que queremos es que volváis a estar juntos como cuando erais pequeños. Tenéis que ser felices. Claro. Sí. Espero que os lleveis bien entre los dos. Luego ya, en Italia de nuevo, los hermanos se quedaron felices porque habían vuelto a estar juntos de nuevo. Vivieron una vida feliz y normal porque ya, pues, porque ya estaban juntos y les emocionaba tener un hermano feliz. Gracias. 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 Gracias.